Tu la jodiste con todas nosotras Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras No llamas a todas, a diferentes horas Pensaba que saldría bien Jodiste con todas Tu madre me llama y me dice que estoy loca Un hijo es una zorra y eso es lo que le toca Puede pasar por nuestro corre Porque tu sabes que te vas sin llorar Se ha chingado cada una de nosotras Y ahora queremos matarte todas El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocaba Tu querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Fuere tu mierda, no vale na' Y eso todas lo saben Bárate a una tiza nueva Y tú no sabes ser Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva Ya no estoy pa' tu mierda Ahora de mi tú siempre te escondes Te bloqueé en el Instagram y en todas partes Seguiste uno nuevo con otro nombre Tú creías que yo no iba a enterarme No sabes aún que soy de la madrisa Ya sabes que yo no soy una modelo de ceniza El otro día tu me llamabas Decías que extrañabas como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres un mierda, no vale na' Y eso todas lo saben Cada día una tiza nueva Y tú no sabes ser Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tu mierda El otro día tú me llamabas Decías que extrañabas como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres un mierda, no vale na' Y eso todas lo saben Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Y tú no sabes ser Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva Y yo ya no estoy pa' tu mierda Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Gracias por ver el video.